La gente está preguntando que es lo que traigo Yo le respondo Salsa buena Me paso de baile en baile y me pregunta Yo le contesto Salsa buena Y como le sorprendió Esta salsa buena A ver la rumba que tiene La orquesta nueva A ver la salsa que tiene nene La orquesta nueva Salsa buena Salsa buena Salsa buena Yo te canto Salsa buena Y te presento la orquesta nueva Salsa buena Salsa buena Salsa buena Salsa buena Ey, damas y caballeros Este es la nueva Salsa buena Salsa buena Salsa buena Ay, vacílalo ahora Le grita Oye, mira, baila mi nena Salsa buena Salsa buena Salsa buena Salsa buena Salsa buena Ay, mira, ten cuidado mi hermano Porque la nueva vieja acabar Salsa buena Salsa buena Salsa buena Salsa buena Oye, yo te juro por mi madre La orquesta nueva Hoy es la primera Salsa buena Salsa buena Salsa buena Oye, mamá Oye, mamá De vuelta Ay, 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 ay Salsa buena Salsa buena Salsa buena Ay, mira, yo sé que con de esta Ahora sí voy a llegar Salsa buena Salsa buena Oye, mira, yo y Charly traemos A la gente de Boricua Salsa bien buena Salsa buena Salsa buena Salsa buena Ay, salsa bien buena Y damas y caballero Esta es la nueva Salsa buena Salsa buena Salsa buena Ay, no, no, no Te meta con esta Porque tú nunca podrás Oye, yo te lo dije Y no me creía Música ¡Ven de mano, Rubén! ¡Ven de mano! 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 ¡Ven de mano!